A las orillas A las orillas del río lavaban ropa rosita Ni el trabajo ni el hastío marchitaban su carita De todo aquel caserío ella era la más bonita Los campesinos cantaban cuando la veían venir Y su amor se disputaban por ella podían morir Todos ellos adoraban aquella rosa de abril El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas En aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.